Echaste bien. Tres gigas. Vámonos despacito. Tres días sin verte mujer. Tres días llorando tu amor. Tres días que miro el amanecer. No más tres días yo te amé. Y en tu mirar me perdí. Pasé tres días que no sé de ti. ¿Dónde, dónde estás? ¿Con quién me engañas? ¿Dónde, dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Tres días que no sé qué es alimento. Solo tu mando me he podido consular. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Tu amor me va a matar. Ay, 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 ay. Que se lo voy a hacer, que se lo voy a hacer Si me digas, alma mía, tú querés Y sé Nomás tres días, un chulo se esperó Tres días que no sé, que es alimento Solo tomando, me he podido consolar Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¡Sí, Señor!